Continuamos con su espacio las mañanas del 56 dándole gracias a Dios como siempre por la oportunidad que nos brinda de llegar a ustedes hoy día martes gracias por la sintonía por el apoyo a través de las redes sociales y diferentes canales que llega el canal 56 el canal del gran santo domingo en santo domingo norte y a nosotros nos llega una información hasta el momento y es que el joven destacado de guaricano francisco payans realiza su lanzamiento a diputado por el prm en santo domingo norte el empresario y dirigente político francisco payans quien pertenece al equipo de renovación política que dirige pablo silva anunció su lanzamiento oficial de su candidatura a diputado por el partido revolucionario moderno para la circunstancia número 6 del municipio de santo domingo norte el lanzamiento de las aspiraciones de payans por el partido revolucionario moderno se realizó bajo las torrentes aguaceros que refrescaron la tarde de cientos de simpatizantes todas las grandes reformas inician con una pequeña chispa hoy este proyecto de esperanza cambio y renovación inicia con una gran fogata que con todo el calor humano aquí presente el cual se motivó a decir sí y se atrevió a salir y ser parte de la transformación sociopolítica de este municipio santo domingo norte hoy toma su brújula y apunta hacia su verdadero norte dijo payans agregó que en su recorrido por el municipio pudo palpar el clamor de un pueblo que necesita de un verdadero representante que lo acompañe e impulse hacia las soluciones que desarrollen al municipio dijo haber ido barrio por barrio para escuchar de primera voz las necesidades y las quejas de los municipios ya que para representar a un pueblo se necesita conocer cuáles son sus carencias y vicisitudes y en base a esto crear soluciones y propuestas efectivas en el evento estuvo presente la aspirante de la alcaldía del prm betty jerónimo los aspirantes regidores cuqui peña rosiel lópez ángel caminero diego beltrán guillermo castillo omar amador carlos manzueta huáscar beltrán kenny pérez entre otros dirigentes y seguidores del movimiento político tim pablo silva esta actividad se realizó en el multiuso de guaricano o sea los multis guaricano municipio santo domingo norte y quiero hacer una recomendación ustedes al momento de poder imprimir un trabajo personalizado un trabajo para su empresa a cualquier institución ahí está mellas print ofreciendo le detalles a sus ideas mellas print tazas teacher tarjetas etiquetas bajantes letreros volantes vallas rotulación camisetas ahí está mellas print con el 829 579 10 51 829 579 10 51 Síguelo en Instagram, en Facebook, Mejas Print. Calidad garantizada. Usted puede ver en sus pantallas el trabajo que realiza Mejas Print. Llame ahora mismo de parte de las mañanas del 56 y va a tener su descuento. 829-579-1051. Mejas Print, ofreciéndole detalles a sus ideas. Es todo lo que tenemos en su espacio las mañanas del 56. Será hasta la próxima entrega. Que Dios le bendiga. Feliz día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.